¿Qué pasa? Ay bueno, qué bueno cajita, bueno peluchito, lindo y kawaii, pero bueno, me estará preguntando por qué suena una canción de Cartoon Dog, me preguntaré yo, pero se suena bien bajo, la canción paró, qué raro, no importa. Que solo han pasado dos segundos y ya se puso la canción de Cartoon Dog otra vez, qué raro este. La canción paró, qué raro. Estoy muy asustada, oh my god, ese Cartoon Dog está bien grande, más chiquito como los demás, oh my god, no puede ser.